Tumaco, Nuestra Pasión Tumaco, Nuestra Pasión En ese sentido se tomó la decisión de priorizar esa obra que desde luego va a generar un impacto muy importante para este sector y sobre todo mejorar la calidad de vida. Arrancan también en esta semana otras obras como lo es el adoquinamiento del barrio del Morrito, todos sabemos que a principios de gobierno la gente del Morrito salió a protestar por el mal estado de su vía, que afortunadamente logramos mejorarla, podemos decir un tema muy parcial, muy básico, pero que hubo un compromiso por parte de la administración de dejarle esa vía como se merece y como debiera estar. Así las cosas, ese proyecto también se priorizó y avanzamos seguramente entre miércoles y jueves para iniciar con el adoquinamiento del sector del Morrito. En esta misma semana se avanza también con las obras de adoquinamiento en el sector de Unión Victoria. Unión Victoria aún tiene muchas calles que tienen esta misma problemática de las inundaciones por no tener el sistema de aguas lluvias y por no tener el adoquinamiento. Son tres calles específicamente que van a ser adoquinadas en el sector de Unión Victoria. Lo propio con el sector de los puentes, nosotros tenemos, para quienes dicen que es que solo hacemos algunas obras de ornamentación, no. Todo es importante y desde luego a todo hay que ponerle atención. Nosotros nos encontramos, y eso fue en el ejercicio de campaña, un puente caído, unos ramales caídos en el sector de Las Flores y Venecia. Ese proyecto también se incluyó dentro de OCAD y vamos a proceder también en esta misma semana a empezar con la reparación y la construcción total porque ahí ya no sirve nada de ese puente. En conclusión son diez obras, diez obras a través de regalías que vamos a impactar y que empiezan ya entre esta semana y la próxima. Y nos queda pendiente la apertura de la calle Santander, dado que los comerciantes de ese sector han solicitado un poco más de tiempo para organizar sus nuevos locales comerciales. Entonces les estamos dando un plazo prudente y considerable para no afectar porque desde luego eso no se quiere. Pero pues la intención es poder empezar antes de que termine este mes, también en la demolición de estos bienes para proceder a aperturar la calle y para hacer el parque que también está contemplado en la zona de la calle Santander. Este barrio es antiguo, desde antes del terremoto y pues nosotros no habíamos tenido la dicha de tocamos puertas y ninguno no nos escuchaba. Nosotros lavamos los andenes, toda la agua cae y corre por esta, no tenemos pues donde nos pare y con esto nuestras casas ya van a tener una mejor presentación, nuestro barrio. Las personas también nos van a sentir mejor porque ya esa agua no nos cae, sino que hay un deslizadero por donde y pues mejor, nos sentimos mejor. Gracias a Dios la doctora Mirce nos dijo, sí le vamos a cumplir y estamos orgullosos de ella. Aquí hubo muchas personas que no estuvieron con ella pero ahorita están contentos con el trabajo que ella ha hecho. La hembra se ha visto lo que ha hecho, en el poco tiempo se ha visto lo que se ha hecho. Estoy bien agradecido de eso porque ella en el tiempo que tiene, en el poco tiempo que lleva, ha demostrado su capacidad, su inteligencia y el amor por el pueblo. Porque se ha visto las gestiones que ella ha hecho. Tenemos ya distinguidas las personas y los candidatos, los alcaldes que han pasado, los alcaldes de turno, que han sido un poco evandidos. ¿Por qué? Porque esta calle de aquí, esto aparece en la alcaldía, allá en la, aparece dos veces adoquinada esta calle, se han robado la plata. Desde Nilo aparece esto, Nilo, ese gallo que salió ahorita, un poco evandido. Entonces nosotros no queremos más a esa gente, necesitamos gente que sea capaz. Hablo en nombre de nuestra comunidad. Estamos felices, felices porque hace unos meses estuvo acá la doctora María Emílsen en campaña y esa fue la única exigencia de nuestra comunidad. Hemos tenido aquí caídas de niños, por lo que el piso está desnivelado, cuando llovía, cuando esto llueve se inunda. Entonces vemos que cuando adoquinen nuestra calle, pues va a quedar más bonito el barrio, no vamos a tener esos problemas de inundación y tampoco de caídas de niños porque entran los pies en los huecos. La doctora María Emílsen Angulo está comprometida con la comunidad, comprometida con el pueblo de Tumaco y es una señora de palabra, de que cumple lo que dice y este es un hecho que da fe de lo que yo estoy diciendo. Y vemos hoy materializado ya ese sueño que venimos teniendo nosotros como habitantes del barrio Urbanización La Playa y estamos felices por ese logro. Bueno, hemos llegado a la culminación de esta transmisión. No se olviden visitar nuestra página web www.tumaco-narino.gov.com Nuestras redes sociales en el Fanspey como Alcaldía de Tumaco, nuestro canal de YouTube y blog como Alcaldía Municipal de Tumaco y nuestro Twitter como arroba alcaldía de Tumaco. En cámara, Eduard Marquínez y quien les habla, Juan Carlos Realpe. Hasta la próxima. Tumaco, nuestra pasión.